Hola que tal niños y niñas continuamos en este jugando a Rise of Nation versión dorada parte 79 en el capitulo anterior habíamos comenzado apenas el establecimiento de las ciudades económicas aquí en el territorio capital de los Lakota, recordemos que ya estamos, iniciamos la invasión a territorio Lakota y bueno ya apenas comenzamos habíamos terminado ya lo que eran las tres ciudades económicas aquí ya están completas todas, ya todas ciudades mayores y bueno apenas aquí comenzamos a reunir ciudadanos para la cuarta ciudad entonces vamos a continuar también ir moviendo aquí al ejército que ya teníamos juntado y la canción favorita, mi canción favorita del juego está sonando ahorita y se sigue recorriendo para atrás mi territorio lo están empujando ahí algunas construcciones de los Lakotas que deben estar ahí alrededor vamos a comenzar aquí la construcción de la cuarta ciudad recordemos que elegimos este territorio así completamente abierto para porque no necesitamos una montaña cerca o algún bosque se me hace que ya andamos bien en lo que es la producción de recursos entonces podemos agarrar ocupar así un espacio abierto para no estar ahí este todos apretados ahí les empujamos un poco el territorio a ellos ahora vamos a comenzar a construir los edificios militares las fábricas fortaleza una torre de guardia alguna Sam vamos a poner aquí un aeropuerto todo eso lo van a construir tres ciudadanos nada más y bueno vamos a separar ya las unidades las unidades en grupos aquí están mandando algunos bombarderos ya los Lakota y este pobre quedó aquí solo este ciudadano porque ya perdió este el punto donde estaba extrayendo petróleo vamos a mandarle aquí pero aquí tenemos otro punto nosotros entonces ahí ya empezaron a mandarnos sus defensas los Lakota ah ok nos quedamos aquí separando los grupos a ver vamos a ponerlos para acá estos ocho tanques vamos a ponerlos aquí y también había vagonetas de suplementos vamos a mandar uno para acá vamos a cambiar al socialismo vamos a cambiar al socialismo este va a ser el grupo 1 el de la infantería que básicamente está formado por infantería de asalto y siete bazookas antitanques o misiles antitanques ahora entonces falta variarle aquí un poco lo que son las unidades aquí a la infantería vamos a construir de estas pues no sé no sé exactamente la traducción al español de esta advanced machine gun es como metralleta avanzada que realmente no es metralleta pero no sé cuál es la traducción exacta en español una machine gun es una es un arma giratoria automática y bueno faltan también algunos lanzallamas ya están las fábricas bien me consumí todo el metal unos carros antiaéreos aquí faltan tanques de batalla principales y ya no tengo metal tenemos invadido aquí el el recurso raro también por mercaderes de los Lakota saben lo valioso pues del recurso límite de población ya muy bien voy a intentar a ver si no se me pasa desarrollar todas las habilidades y ver si en campaña salen esas otras cuatro investigaciones extra y si no pues más o menos intentaré recordar ahorita una de ellas se llama inteligencia artificial esa creo que lo que hace es este no me crean pero creo que lo que hace es aumentar hasta el límite un límite superior lo que es el comercio creo que lo ponen 999 creo el límite de comercio otra se llama wow no me acuerdo ahorita bueno una es una es aumenta a 999 el límite de comercio otra es que crea automático las unidades cuando uno crea una unidad vemos que pasa una barra entonces ya con esa habilidad aparece ya automática la unidad sin tener que esperar otra es el escudo nuclear creo que se llama ya no permite que haya explosiones nucleares dentro del territorio cuando uno apunta a una nuclear que ya haya estudiado esta tecnología aparece que ya no se puede una manera de burlar esa defensa sería por ejemplo explotarla directamente aquí en el límite y si nuestra bomba tiene rango pues ya nos dañaría para acá pero lo que si es esa tecnología ya no te permite explotarla dentro del territorio enemigo y que más nos falta un poco baja la producción de petróleo vamos a crear no unas refinerías aquí y hacer grupos ustedes vengan para acá andale se atoraron la nieve o que y ustedes hacia el grupo 3 5, 6, 7 ahí están ya los aviones y vamos a mandarlos a una mision a ciegas porque no nunca alcanzamos a descubrir donde estaban las cosas entonces vamos a poner a una mision a ciegas que ataca en esta zona ok vamos a otra ciudad construir otra refinería también wow hay 4 sams aquí 5 como moscas cayeron mis pobres aviones ok grupo 2 juntar el grupo 1 y ya está en 2 ya vamos a cancelar la orden porque de todas maneras ya no alcanzaban a hacer algún daño aquí las los aviones y vamos a mandarlos a esta zona que aquí no vi que hubiera sams vamos a ponerlo en vamos a destruir sus aviones vamos a mandar la misión aquí que destruyan y vengan uy ciudadano vas a caer jajaja me pusieron una me estaban construyendo una sama aquí en el puro borde la sama ya tiene más alcance no me acordaba vamos a terminar de investigar aquí los límites ¿algún otro recurso que podamos agarrar antes? no lo malo pues de que el bombardero hace un rodeo pues para volver a atacar y en ese rodeo lo alcanzan a atacar aquí las sams esta de este lado que cuando las sams eran anteriormente las baterías antiaéreas esas que aventan eso como esas explosiones así que se vea un humo alrededor no tiene tanto rango ya el rango les aumenta cuando se vuelven sams eliminaron aquí los lancellamas al otro mercader que estaba aquí y bueno vamos a comenzar aquí a molestarlos un poco casi no tengo tanques principales estamos en límite en todo ahorita menos en el conocimiento que ahí leyendo los comentarios un usuario que nunca me aprendo los nombres voy a tratar de apuntarlos después uno de ustedes me preguntó que en la batalla contra en el desembarque en lo que fue nuestra invasión a América en el Amazon me preguntó que por qué no sacrificaba a los estudiantes para ganar más este espacio y si tiene razón hubiéramos hecho eso si recuerdan me puse a destruir ahí algunos tanques y podría haber destruido a los estudiantes pero no sé de verdad siempre siempre se fijan lo que es el conocimiento es el recurso más difícil de desarrollar y bueno siempre me gusta dejar ahí a mis unidades civiles completas pero si es otra opción también si vemos que ocupamos un poco más de espacio pues podemos destruir ahí eliminar a los estudiantes si ya tenemos mucho conocimiento o si no pensamos crear unidades que utilicen ese recurso como por ejemplo las bombas nucleares pues esas consumen ese recurso y no sería bueno quedarnos sin sin estudiantes para que creen desarrollen ese conocimiento cada quien ahí este busca sus es una buena estrategia pues si ocupas espacio pues bueno destruye aquellas unidades que no no te funcione y ya perdimos todos los aviones vamos a comenzar aquí el ataque en la ciudad de Iratza vamos a mandar primero a los vehículos antes de que se vuelva una ciudad mayor y que no la pueda que sea más difícil de capturar ahí vienen ya las defensas de ellos pero bueno vamos a continuar más adelante gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima